El príncipe Harry, que se retiró junto a su esposa Meghan Markle de la familia real británica, vestí muchos sombreros diferentes a lo largo de los años, tanto literalmente como de manera figurada, y según lo reveló el medio al revelar el anuncio en Twitter, la editorial describió el libro que será publicado a fines de 2022 como aunque Harry ha sido enfático en señalar que las ganancias de esta publicación serán donadas a la caridad, no se ha precisado si el adelanto recibido tendrá el mismo destino o será retenido por él y su esposa Meghan. El libro cubrirá su niñez Enrique tenía apenas 12 años cuando su madre, la princesa Diana, falleció en un accidente de automóvil en París así como su servicio militar, incluidos dos periodos en Afganistán. También explorará la pareja contó que un alto integrante de la realeza especuló sobre cuán oscura sería la piel de su hijo antes de que éste naciera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!